El reconocido director de cine de naturaleza Arturo Menor ha estado rodando esta semana en la Sierra de Montilla escenas del ave Alzacola Rojizo para su próxima película sobre la naturaleza ibérica, Iberia, patrocinada entre otras entidades por la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Montilla. Se trata de una película que engloba toda la naturaleza ibérica en la que las aves esteparias son las principales protagonistas. La idea era hacer una película en la que por primera vez se englobase toda la naturaleza ibérica en una misma producción porque hasta ahora se han hecho películas de distintas zonas pero no había una que englobase a toda la naturaleza ibérica. Y sobre todo tampoco había una película en la que estuviesen las aves esteparias o las aves de zonas más secas como en el caso de la Alzacola que están en zonas de cultivos de secano, de viñedo, olivar. Y entonces ahí hemos ido poco a poco seleccionando una serie de especies para la película y al final hemos creado una historia que es una águila real que va recorriendo la península ibérica desde la cordillera Cantábrica hasta terminar en la provincia de Córdoba donde se establecen las sierras subbéticas y en ese recorrido pues una de las especies emblemáticas con la que queríamos contar era con el Alzacola. Que una película de este tipo de proyección internacional a estas aves y estos paisajes es fundamental según ha señalado el equipo de grabación que lleva desde marzo del pasado año con el rodaje de las escenas de la película. Aseguran que han encontrado ejemplares y localizaciones perfectas gracias también a la colaboración de los miembros del proyecto Alzacola en Córdoba. El alcalde Rafael Llamas y la delegada de Medio Ambiente Raquel Casado han acompañado al director de la película en el último día de grabación destacando la proyección que tendrá nuestro territorio gracias a este documental. Entendemos que nuestro patrimonio muchas veces en los municipios lo centramos en la parte más urbana y realmente tenemos un importante patrimonio natural y además vinculado a nuestra agricultura, en este caso a nuestra riqueza como basada en nuestra vía y nuestro olivo. Y es importante a veces pues tener ese relato donde cualquier circunstancia que pasa en nuestro entorno, en este caso es el Alzacola, pues ayuda también a dar ese valor añadido a nuestros productos. Arturo Menor, acostumbrado a recorrer el mundo durante sus grabaciones documentales, ha destacado el estado de conservación del medio rural de la campiña. Que haya aves como el Alzacola, que siguen viviendo en la zona, en un territorio donde el ser humano y su actividad agrícola es muy importante, es una buena señal en su opinión y un reto de futuro para la preservación del medio ambiente. ¡Suscríbete!